Hey hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de TheGearWorld y estoy aquí con un nuevo video, en esta ocasión les traigo el episodio 449 de Calimán el hombre increíble, episodio número 13 del asesino invisible, antes de dar inicio a este episodio solo recordarles que si no quieren perderse ningún video de los que les subo al canal, se suscriban con la campanita activada, además de que antes de dar inicio a este video me gustaría pues mencionarles de que nuevamente van a tener un anuncio al final de este video, una vez dicho esto y sin afán de añadir mucho más, los dejo con el episodio número 13 del asesino invisible. Calimán, Erick y Solín siguen el rastro de los criminales, llegando hasta los pantanos que rodean al misterioso castillo del varón de Kruger, nieto de un vampiro humano, esto se pone peligroso, los criminales pasaron por aquí y nosotros haremos lo mismo, de pronto oye una voz a sus espaldas, deténganse forasteros, están en el umbral del más allá, si quieres vivir regresa por donde llegaste, que hermosa gitana, pero alguien acecha, prepárate, vamos a atacar, piensa bien por donde cruzarás, pues si te equivocas la muerte encontrarás, quien eres, me llamo Lorena y por mis venas corre sangre gitana y ardiente y puedo adivinar el pasado, presente y futuro con solo mirarte a los ojos forastero, su mirada es fascinante, me subyuga, eres muy hermosa Lorena. Hay que tener cuidado con las gitanas, son muy peligrosas. Sientes celos, ¿viste cruzar por aquí un grupo de hombres? No, aquí solo reina la muerte, ¿acaso no han visto esa advertencia? Todo el que llega aquí no sale vivo, el varón de Kruger no quiere forasteros en sus dominios, mientes, el varón de Kruger murió hace muchos años, te equivocas, dejó descendencia, su nieto vive en el castillo maldito, ¿su nieto? Y siendo descendiente de un vampiro humano lleva el veneno de la maldad en su corazón, la maldición se hereda. El nieto del vampiro humano. Entonces iremos al castillo a conocer el señor varón. No lo hagas, no temes a los misterios del más allá, solo el cobarde muere dos veces, solo el que pregunta llegará a saber, solo el que se arriesga alcanza el triunfo. Eres valeroso pero irreflexivo, déjame leerte la palma de la mano, hazlo si te place, te daré algunas monedas. Lorena pierde mucho el tiempo. Déjala, se está ganando la confianza del forastero, la joya que adorna su turbante debe ser muy valiosa y pasar a mis manos. ¿Y bien? Veo, veo cosas terribles, hay sangre, crimen y terror en tu destino, la muerte te acecha, quiere llevarte a su reino de sombras. ¡No, no quiero ver más! Tranquilízate, he estado cerca de la muerte muchas veces y no me asusta su presencia. Eres demasiado audaz. No haga caso, Calimán, las gitanas son ladronas y mentirosas. ¿Qué? ¡Te voy a cortar la lengua! ¡Ah! ¡Le arrencaré los ojos! ¡Basta, tranquilízate! ¡Es una fiera! Te daré algunas monedas de oro y nos despediremos. ¡Oro! Lo que pasa es que tiene celos de mí, porque te ama. ¡Oh! ¿Me ama? ¡Calimán, cuidado a tu espalda! Se acabó el juego, señor. Ahora el señor nos va a entregar todos sus valores y no quiere que le rebane el pescuezo. ¡Era una trampa! ¡No, Rosco, detente! ¡Es un caballero! ¡Apártate! Me di cuenta que el señor te gusta, pero no vivirá mucho tiempo. Jamás debes maltratar a una mujer. Dale una excusa ahora mismo. El señorito quiere darme órdenes, ¿eh? Dame esa piedra de tu turbante. ¡Obedece! Ven por ella. Tú lo que hiciste, te cortaré el pescuezo. Aquí tienes mi respuesta. ¡Ah! ¿Qué te pareció? ¡Maldito, ya verás! Nunca se debe atacar con ventaja. ¡Ay! Que esto te sirva de elección. ¡Ah! ¡Toma! ¡Basta! ¡Qué fuerte y valeroso es! Espero que no vuelvas a cruzarte en mi camino, fuera de aquí. ¡Ah! Leyendo las cartas supe que conocería a un hombre increíble. Y eres tú. ¿Cuál es tu nombre? ¡Calimán! ¡Vámonos de una vez! ¡Oh! Te enseñaré a no coquetear con los forasteros. Calimán, nunca te olvidaré. Si vuelvo a verlo, lo mato. Lo juro por mi sangre. Es el hombre que me depara el destino. Bien, ahora continuemos nuestro camino. Erika, espere. ¿Sí? Nunca la había visto tan enojada como con esa muchacha gitana. Es que yo... La gitana dijo que usted sentía celos. Y cuando hay celos, hay amor. Calla, Solín. Dichoso aquel que puede mirarse en los ojos de una mujer enamorada. ¡Oh! ¡En marcha! ¡Síganme! Es verdad. Te amo, Calimán. Me atrae profundamente. Podría enamorarme de ella, pero... Antes debo capturar a esos criminales. ¿Vamos rumbo a ese misterioso castillo? Por supuesto, Solín. Siguiendo las huellas de los criminales. ¿Pero el varón de Kruger también será un vampiro humano como lo fue su abuelo? Pronto lo sabremos. Pero recuerda que no todo lo que se oye es verdad. Las leyendas tienen mucho de fantasía. Los vampiros humanos no es leyenda, es una verdad. Recuerden que el espíritu de un vampiro humano persiguió a mi padre. No pudimos comprobarlo. Tengo miedo de ir a ese castillo. Debemos ir en busca de los criminales. Aún no puedo creer que mi padre haya revivido. Es la verdad. Lo vi perfectamente cuando me atacaba. Fue obra de un diabólico científico al que no logré identificar, y no descansaré hasta capturarlo. Vamos, no se separen de mí. Mientras, en el misterioso castillo... Hacía mucho tiempo que nadie venía a este laboratorio. Perteneció al primer varón de Kruger. Sí, también él hacía experimentos para descubrir el enigma de la vida y la muerte. Ahora yo trabajaré aquí. El vampiro humano dejó escritas fórmulas de hechicería que puedo utilizar. ¿Qué diablos hay ahí? A lo mejor un vampiro enano. Vamos a abrirlo. No se atrevan a abrirlo, insensatos. ¿Por qué? Dentro está el cadáver de mi hijo. ¿Y por qué no le da cristiana sepultura? No hagan preguntas necias. ¿Cuánto hace que murió su hijo? Veinte años. Ya solo debe haber polvo. No se atrevan jamás a abrir ese ataúd, pero la curiosidad es más fuerte que la orden. ¿Qué hacen? Hay que descubrir lo que guarda. Tal vez guarda un tesoro. No es mala idea cerciorarnos. En los castillos siempre hay tesoros ocultos. Las bisagras rechinan después de tanto tiempo de no funcionar. ¡Oh! ¿Eh? Un niño. Bien dijo Galia que era su hijo. Pero también dijo que murió hace veinte años. ¿Cómo puede estar incorrupto? Más que muerto, parece que duerme, pero con los ojos abiertos. ¿Cómo explica esto, doctor? Es que es un vampiro humano. ¿Qué? No puede ser. Es la única explicación. Murió hace veinte años y no lo parece. Vean esos colmillos. Entonces Galia también es vampiro humano. Entonces hay que acabar con él. No lo intentes. Te echarías una maldición encima. ¿Y puede revivir? No lo sé. Son misterios del más allá. Es mejor dejarlo ahí y no volver a abrir ese maldito ataúd. Mientras en los pantanos, las huellas de los criminales terminan aquí. ¿Se ahogarían en el pantano? No lo creo. Simplemente caminaron entre el agua para no dejar más huellas. No se ven más rastros. De pronto se escuchan cantos extraños. ¿Eh? ¡Miren! Una procesión de monjes. Lo extraño es que no he visto ningún monasterio por aquí. Vamos a seguirlos. No hay que perderlos de vista. Me intrigan esos cantos mortuorios. ¿No se enojarán porque entremos? No vamos a causar ningún daño. Solo quiero saber por qué habitan en una cueva. Síganme y no se aparten de mí. Presiento que hay algo malo. ¿Dónde están? Desaparecieron. Los vimos entrar, pero ¿dónde están? No se ve ninguna otra cueva y pasadizo. ¿Serían fantasmas? Muchos ojos los vigilan. ¡Cuidado! ¡Vampiros! ¡Ay! Los monjes se convirtieron en vampiros. Busquemos un refugio. Debemos evitar sus filosos colmillos. ¡Están furiosos! Nos tienen cercados. Parece que nada puede salvarnos de la furia de los vampiros. De pronto se oye el tañer de una campana. ¿Eh? Lo obedecen. Los domina con esa campana. Dormir tranquilos, que aún no llega la hora de la venganza. ¿Cómo se atrevieron a entrar aquí? ¿Dominas a los vampiros? Sí, son almas en pena de un grupo de misioneros que fueron asesinados hace mucho tiempo por el varón de Kruger. Y no está lejano el día en que el varón cruce por aquí y entonces los vampiros acaben con él. Sigan su camino, que la catedral de los vampiros está reservada para la venganza. ¿De veras los vampiros serán los espíritus de los monjes? Lo ignoro. Lo cierto es que odian al varón de Kruger. ¡Miren eso! El castillo del varón de Kruger. ¡La mansión del vampiro humano! Es mejor no acercarnos. Regresemos. Llegarán al misterioso castillo. ¿Descubrirán a los criminales? ¿Qué extraños experimentos prepara el Dr. Germán para salvar de la muerte al anciano varón? ¿Existen los vampiros humanos? Las respuestas a estas ya muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios, pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo del día de hoy. Y bueno amigos, este ha sido el video del día de hoy con el capítulo 449 de Calimán, el hombre increíble. Episodio número 13, el asesino invisible. Realmente espero que este video les ha gustado y de ser así, les agradecería que me ayudarán con su like, su comentario y suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho. Además, ¿qué les agradecería que me ayudarán compartiendo el video con todos sus conocidos? Esto para seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 9.000 suscriptores. Una vez dicho esto, los dejo con el anuncio que les dije al principio de este video. Y bueno amigos, aquí ya estoy listo para darles el anuncio del día de hoy. Como pueden ver en este momento les estoy transmitiendo completamente mi pantalla en el video. Esto para que puedan entender de una mejor manera de qué va a ir la dinámica en esta ocasión. La misma se va a encontrar en la sección de comunidad. Ahorita estoy desde el capítulo 447, el asesino invisible, para poderles explicar de una mejor manera cómo entrar a estas encuestas. Lo que tienen que hacer es ir al logo del canal que pues los va a llevar como tal al canal. Ya estando una vez en el canal, lo que tienen que hacer es irse a estas pestañas que les van a aparecer aquí. Que está principal, videos, shorts, playlist y comunidad. Aquí lo que nos interesa es la sección de comunidad. Nos vamos a la sección de comunidad y como pueden ver, a ustedes les van a salir estas encuestas que son ocho en total. Aquí pueden ver el anuncio en el cual les explico un poquito cómo iba a ser. Van a poder votar en las ocho encuestas que haremos para decidir la próxima historia de Calimán que veremos en el canal. Además de que aquí mismo ustedes pueden ir comentando cuál es la historia que les gustaría que traiga al canal. Como pueden ver aquí ya muchos de ustedes han dejado sus comentarios y pues en los próximos videos que estén dejando comentarios yo los voy a estar poniendo en pantalla al igual que en esta ocasión. Pero si como pueden ver aquí están las ocho encuestas. Aquí está la número 5, número 1, número 3, número 2, número 8, número 4, número 6, número 7. Que pues como pueden ver en las mismas, en cada encuesta se encuentran cuatro puestos. Lo que yo tengo pensado es que de cada encuesta salga un ganador. Para que el próximo viernes, que es cuando van a finalizar las encuestas, pues yo poder ver los ganadores en cada una de las encuestas y así crear una encuesta con todos los ganadores. Si ustedes ya vieron el capítulo del día viernes de Samurai, que me parece que es el capítulo número 19, ahí lo explico un poquito más a detalle, más sin embargo pues en esta ocasión también lo voy a hacer. Supongamos de que en la encuesta número 1 ganó el Valle de los Vampiros y en la encuesta número 3 ganó los Samuráis. No vamos a tomar en cuenta de que ahorita están en un empate, pero sí, ganaron los Samuráis y también ganó el Valle de los Vampiros. Entonces esos pasan a la siguiente ronda, que va a ser la encuesta definitiva, en la cual van a haber ocho puestos, que van a ser los ocho ganadores de cada una de las encuestas. Una vez ya tengamos esa encuesta, también les voy a dar una semana entera para que puedan votar en la misma. Y ahí sí que ya vamos a tener un ganador que va a ser la próxima historia que veremos en el canal. Espero que sí se me esté entendiendo muy bien el cómo va a ser esta dinámica. De igual modo, si no les queda completamente claro cómo tiene que ser todo esto, me pueden dejar un comentario y yo les voy a explicar un poco más a detalle. Además, también me gustaría pues mencionarles de que estén pendientes a la sección de comunidad. Aunque meses atrás estuvo un poquito olvidada de esta sección, pues como pueden ver, el único anuncio que tenían fue hace un mes y luego hace ocho meses, ya estoy tratando de revivirlo un poquito más. Como pueden ver, aquí ya les puse de que si querían que les trajeran un video de los Funky Punky, que va a ser el próximo video de un fin de semana, que de hecho se va a subir el fin de semana que viene. Así que sin nada más que decir, yo solamente los invito a que vayan y que voten en cada una de las encuestas, y que estén pendientes al día sábado que se va a crear la encuesta definitiva. Y bueno amigos, una vez dicho todo esto, doy por finalizado el video del día de hoy. No olviden que yo soy Samuel, ni que esto es The Geek World. Nos vemos, hasta la próxima.